Nos encontramos aproximadamente un mes para el estreno de Godzilla vs Kong, la cuarta película del MonsterVerse. El universo de películas cuyos protagonistas son nada más y nada menos que Godzilla y King Kong, los dos monstruos gigantes más conocidos y más famosos de la cultura popular, y a los cuales veremos enfrentarse el uno con el otro en esta hasta la fecha última película del MonsterVerse. Pero un elemento que se ha comentado bastante poco es la guerra de monstruos, y si bien tengo un vídeo dedicado a este conflicto entre los diferentes titanes, sí que es cierto que gracias a recientes revelaciones acerca de la película podemos conocer un poquito más de lo que es la guerra de monstruos, pero detrás de este conflicto puede haber una verdad oculta, la cual comentaremos en este vídeo e intentaremos resolver qué es este misterio. Así que bueno, sin nada más que comentar y aclarar, ponte cómodo, coge una bolsa de palomitas y disfruta de este vídeo de la verdad oculta detrás de Godzilla vs Kong. Cuando utilizo el término de guerra de monstruos, me refiero a los diversos conflictos entre los diferentes titanes a lo largo de la historia, como por ejemplo es el caso de la especie de Godzilla contra los mutos y el muto Prime, o la especie de Kong contra los Skullcrawlers, enfrentamientos entre estas colosales criaturas por conflictos territoriales o por el balance natural, como es en el caso de Godzilla, el cual no podemos olvidarnos que es un depredador alfa, y por eso en ocasiones se dedica a dar caza a otros monstruos como sea en el caso de los mutos o del Shinomura. Y por otra parte la especie de Kong tuvo una guerra territorial contra los Skullcrawlers, todo esto por el dominio de la Ace de la Calavera, aunque al final esta guerra la ganaron los Skullcrawlers, ya que estos aniquilaron completamente a la especie de Kong, esto también incluyendo a los padres de Kong. Aunque gracias a los créditos de Godzilla, King of the Monsters, a través de una pintura rupestre pudimos averiguar cómo también se sucedió una guerra, entre la especie de Godzilla y la especie de Kong. Enfrentamiento entre estas dos especies de titanes que seguramente se desarrolló hace cientos o miles de años en el pasado, y esto se nos afirma en los diferentes tráilers y avances de Godzilla vs Kong, donde se menciona cómo hubo una guerra entre la especie de Kong y la especie de Godzilla, siendo ahora King Kong y Godzilla los únicos miembros con vida de sus respectivas especies, y por ende son los elegidos para terminar con esta guerra, salga quien salga como vencedor. Y también por lo mostrado en los tráilers, parece ser que esta guerra se desarrolló en la Tierra Hueca, este territorio inexplorado donde habitan bastantes especies diferentes de titanes. La Tierra Hueca ha sido mencionada en películas como en Kong Skull Island, y lo más cerca que estuvimos de ella fue en la película de Godzilla King of the Monsters, más concretamente el templo, que se encontraba en las profundidades del océano, y donde Godzilla fue a recuperarse después de que éste recibiera el impacto del destructor de oxígeno. Pero bueno, después de tanta espera, por fin veremos la Tierra Hueca en Godzilla vs Kong, y es que veremos al Gran Gorilla viajar a este territorio y conocerá los secretos de su especie, así como de su guerra contra la especie de Godzilla. Además es que también veremos cómo Kong en la Tierra Hueca se enfrentará a otros titanes, como los Warbat y posiblemente un Skullcrawler mucho más grande que cualquier otro visto en todo el Monsterverse. Pero volvemos a lo que es la Guerra de Monstruos, y es que parece ser que este conflicto no solo involucraba a lo que eran los titanes, sino que también involucraba en cierto modo a los humanos. Sí, tal y como habéis oído, los humanos. Y es que, como recordaremos, los seres humanos, o por lo menos grupos concretos de seres humanos, no solo sabían de la existencia de estas colosales criaturas, sino que convivían con ellas, adorándolas como si fuesen dioses. Y esto es algo que se puede aplicar tanto a lo que es la especie de Godzilla como a la especie de Kong, ya que ambas especies fueron veneradas como dioses por diferentes grupos de personas. Y para esto tenemos que remontarnos a la escena postcréditos de Kong Skull Island, donde descubrimos cómo la raza humana ya conocía a titanes como Rodan, Mothra, Godzilla, o incluso al mismísimo King Ghidorah. Y es que en la pintura rupestre en la que vemos a Godzilla, o por lo menos un miembro de su especie, porque enfrentarse a King Ghidorah podemos apreciar si nos fijamos bien en que hay siluetas de seres humanos siendo testigos del enfrentamiento entre estos gigantes cosmonstruos, algo que también se repite en la pintura rupestre en la que vemos a la especie de Godzilla y a la especie de Kong en medio de un combate, mientras numerosas personas son testigos de esta pelea. Así que a lo largo de la historia, los humanos han presenciado las numerosas guerras y conflictos entre las diferentes especies de titanes, tal y como se volvía a repetir en Godzilla del 2014, en Kong Skull Island, en Godzilla King of the Monsters y en Godzilla vs Kong, ya que los protagonistas humanos de las películas del Monsterverse, a pesar de que son relevantes para las historias y que también han ayudado a Godzilla y a King Kong a derrotar a sus respectivos enemigos, estos no dejan de ser hermigas insignificantes para los colosales monstruos, a excepción tal vez de King Kong, el cual puede desarrollar un vínculo más cercano y más personal con los humanos y para esto tenemos como ejemplo a la pequeña Gia, la niña huérfana de la cual Kong se encargó de proteger durante toda su vida. Recientemente se ha revelado lo que es la portada del libro de arte de Godzilla vs Kong y podemos apreciar una pintura rupestre con las siluetas de Godzilla utilizando el aliento atómico a Kong con su hacha, pero luego si nos fijamos podemos ver varias siluetas de humanos con lanzas, pero lo más interesante de todo es que varias de estas personas se encuentran del lado de Kong, mientras que por la otra parte hay otras personas con lanza, pero en este caso del lado de Godzilla. Esto me dio a pensar a que el conflicto entre estos dos titanes también puede involucrar un conflicto entre dos grupos diferentes de personas, algunos apoyando a Kong y otros apoyando a Godzilla, más o menos como nosotros mismos eligiendo si somos Team Godzilla o Team Kong. Así que parece ser que esta guerra de monstruos también involucra una guerra entre humanos, pero ¿quiénes son estas personas? Pues bien, los del lado de Kong podrían ser perfectamente los indígenas o los ancestros de los indígenas de la Ace y la Calavera que vimos en la película de Kong Skulela y en los cómics de Skulela and Birth of Kong. Y es que no podemos olvidarnos que estos indígenas adoran a Kong como un dios, de la misma forma que hacían con sus padres, ya que para cuando los indígenas llegaron a la Ace y la Calavera, los únicos ejemplares con vida de la especie de Kong en a sus padres, los cuales recuerdo que al poco fueron masacrados brutalmente por los Skulecrawlers. Así que King Kong se volvió el único dios de la Ace y la Calavera para este pueblo de indígenas. Pero del lado de Godzilla, ¿a quiénes tenemos? Pues posiblemente estos humanos pertenecieran a la antigua civilización que habitaba el templo, que se encontraba en las profundidades del océano y que vimos en Godzilla King of the Monsters, ya que en este lugar encontramos pinturas sorprestres con siluetas dibujadas de Godzilla, demostrándonos como el lagarturo de activo era venerado como un dios por esta antigua civilización. Y esto además explicaría por qué Godzilla se dirigió a este templo al encontrarse débil por el destructor de oxígeno. También si nos fijamos en la portada del libro de arte, vemos como hay más humanos del lado de Godzilla que del lado de Kong. Posiblemente esto haga alusión a que Godzilla es una criatura mucho más antigua que el simio gigante, y por eso tiene a más personas de su lado. Aunque parece ser que ambos grupos, tanto los que apoyan a Kong como los que apoyan a Godzilla, pertenecían a la misma civilización. Y quién sabe, puede que debido a estas disputas, para averiguar quién es el verdadero rey de los monstruos, fuesen exiliados a la isla Calavera. Y ahí conocerían a los padres de Kong, a los Skullcrawlers y a toda la fauna de la isla. Y esto de que un grupo apoya a Kong y otro a Godzilla, se va a repetir en Godzilla vs Kong, ya que tenemos personajes como Nathan Lynn, Aileen Andrews, Maya Simons o incluso la misma Gia, los cuales están del lado de King Kong. Mientras que por otra parte, tenemos a personajes como Madison Russell, su padre Mark Russell, Josh Valentine y Bernie Hayes, los cuales se inclinan más hacia el lado de Godzilla, lo que seguramente provocará varias disputas entre los protagonistas a lo largo de la película. Por lo que todo parece indicar que si Godzilla y Kong se enfrentan en un combate a muerte, los humanos siempre nos veremos obligados a elegir un bando. ¿Y tú? ¿De qué bando eres? ¿Godzilla o King Kong? Pero bueno mis queridos compañeros de YouTube, este vendría a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios qué opináis de que los humanos se enfrenten como consecuencia de la guerra entre Godzilla y King Kong. Déjamelo todo abajo en los comentarios. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer. Y mucho menos que no se os olvide seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram, ni tampoco por Twitch, donde subo directos y streams jugando a juegos de monstruos y dinosaurios y charlando sobre estas bestias. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!